Si tenemos que estar justificando por qué la creatividad paga, mi pregunta es cuál es la opción. ¿Será que hacer mal la creatividad paga? Las buenas ideas siempre han sido buenas ideas. Ideas que tocan el corazón de la gente, ideas que cambian comportamiento, ideas que hacen que la gente tenga más sentimiento por una marca y después quiera tener esa marca dentro de su vida. Eso yo no veo que ha cambiado. Lo que sí ha cambiado mucho son las manifestaciones de esa creatividad, los canales, los modos. Después de 48 horas enfocadísima como jurado, tengo una sensación de qué bueno que estuvo. Creo que es una experiencia de mucho aprendizaje y sobre todo también un momento como de nutrirse. Creo que es una oportunidad para uno de parar, reflexionar, poder mirar el trabajo de profesionales de todas partes del mundo y eso enriquece, te hace también reinventarte, pensar qué tan bueno sos, cómo uno puede seguir mejorando y uno aprende mucho también de los otros jurados con los que participa. Me sorprendió mucho cómo como jurado logramos armar un equipo y es una categoría que tiene mucha tensión porque Creative Effectiveness en el origen tiene tensión. Yo no creo en las distancias, no creo. Soy una apasionada de la creatividad que tenemos en Latinoamérica. Me parece que Cannes está tan accesible como alguien quiera aprender. Yo creo que la distancia está en las ganas entre sentarse y hacer. O sea que creo que las distancias en realidad están adentro de uno. Y creo que nosotros en Mondelís estamos realmente buscando hacer una cultura donde esas distancias se acorten. Buen día a todos. Acá María Mujica. Un saludo grande para Cannes en México.